El recital de Luna Llena Este clínicamente se llama Anarema Tres en raya, también es algo de tradición español Me gusta mucho, aunque está rompiendo mucho Vamos a comenzar el recital por Miguel Romero, por ejemplo Nos está hablando la vida Y nos dice que hoy no escuches, más bien mañana Que es la Europa la que esperándote está Para que cubras con tus manos la tierra milenaria de tu casa Comienza sonando un vals y surgen los bailarines Zombis con momias bailando con gracia de querubines Se alarga el sol y se derrama en este centelleo del cielo estirano Donde la luz empapa cada cincón Y dormida hasta ahora entre los aleteos de la bebé de la bebé Vienes fiel a la cita y tú la llena A evocar que estás presente en la memoria De días pletóricos de vida Quizás para decir que hay esperanza En esta noche se me oscura Las luces de otras vidas vienen y se van Como jugando No sé qué quieren Pero puedo estar seguro De que andan por aquí Dime Luna si recuerdas Aquel instante en mi hogar Cuando el calor era mutuo Y tu brillo en mi hogar Donde guardaba mi orgullo Donde encontraba mi casa Quizás me hiciera la tierra Entre angostas veredas Salpicadas de flores Y hierbabuena y toñosa Resclarece los tribos Junto a las altas cañas Y en el margen del río Beben agua Y para escribir palabras Este río tan lindo No juega entre las cañas Y riega ya los huertos Ni el jardín de la casa Este río tan lindo Se ha quedado sin agua Muy bien Con mi voluntad de México Libre de mis pensamientos Con sentimientos Sin remedio Lucha con aciertos y latidos Permanecerá expectante Alerta Revenido Capaz De mirar y ver Donde no veo Deja En esta cálida noche Y en un silencio Lleno de aroma Unos amargos Con el verdor Y otros de las flores Que nos rodean Alzamos la vista al cielo Donde aparece la luna En ese momento Nacen los recuerdos Sí Por eso es un reído al lado de alguien Para que nadie se quise Cual era tu referencia Su tránsito Se afectaban los árboles Las casas Anhelo de espiritualidad Que no hace más que trabajar Para todo Es Macu Mírala Está ahí Entregada a la cámara Oye, muchas gracias chicos Es espectacular A ver, ahí, 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 ahí Y ahora nos vamos Cuale de espiritualidad